Bueno y continuamos con dos horas, 9 con 11 minutos la Corte Suprema ordenó reabrir la investigación por el accidente aéreo en Juan Fernández luego de acoger una solicitud de los demandantes. Queremos conocer más detalles sobre este tema y para eso vamos a tomar contacto con Sebastián Fuentes. ¿Qué tal Sebastián? Buenos días. Buen día. Hola, muy buenos días. Así es porque fue un fallo unánime en la zona penal de la Corte Suprema. Seis votos a cero fue lo que terminó acoger este recurso de casación. ¿Qué significa esto? Que sólo en el aspecto de ordenar e investigar eventuales delitos de incumplimientos militares y un posible cuasi delito de homicidio. ¿Quién lo va a investigar? Será un ministro no inhabilitado que continuará esta investigación de Juan Cristóbal Mera. y lo principal de esto es buscar responsabilidades de terceros, eso quiere decir quienes no tripulaban la nave que se accidentó. Pero para conocer más detalles sobre este caso del CASA 212, estamos con uno de los abogados que era ya antes, Alfredo Morgado. Muy buenos días, abogado. Buen día, gracias. ¿En qué consiste este recurso? Para que la gente un poco entienda, se reabre el caso en su totalidad, es algo más en específico. ¿Cómo sucede? Precisamente el ministro Juan Cristóbal Mera, que de paso hay que decir que hizo una cruciosa investigación, diferíamos, no concordábamos con el ministro en visita extraordinaria en torno a un tema jurídico, un tema jurídico penal, fino, que nosotros planteábamos de que existían otras responsabilidades penales en relación a lo que son las causas contribuyentes del accidente. Creo que dijo el ministro en su resolución que se sobreseía definitivamente porque piloto y comandante, miembros de la tripulación del CASA 212, incidieron en el resultado de la tragedia por el vuelo a baja altura, con adversas condiciones climáticas, vulnerando con ello la seguridad aeronáutica que tiene que realizarse, y además tomar todas y cada una las precauciones para un vuelo. Entonces dice aquello, pero dice además de que no hay otro tipo de responsabilidades ni dolosas ni culposas que investigar. Nosotros planteamos de que no era así, creíamos que existían otras responsabilidades penales, apelamos a la Corte Marcial y la Corte Marcial en forma unánime concordó con el ministro en visita. Por lo tanto recurrimos de casación, casación en el fondo, para que la Corte Suprema resolviera la materia y la excelentísima Corte Suprema en un fallo unánime, incluido el Auditor General del Ejército y los miembros de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema resolvieron que se reabra la investigación y que se investigue precisamente todos los delitos denunciados. Y eso está relacionado, los ilícitos, tanto desde la perspectiva incumplimiento de deberes militares y cuasi delitos de homicidio. Abogado, se está tratando de buscar responsabilidades en terceros. ¿Esto qué quiere decir? ¿A la línea de mando jerárquica, por ejemplo, de la institución? Por cierto, aquí existen tantos ex-generales algunos, es decir, a la época de los hechos generales, coroneles, comandantes, que tenían determinadas obligaciones. En primer lugar, si la Fuerza Aérea volaba hace 10 años a la isla, mínimo 3, 4 veces al año, ¿por qué no existían procedimientos para volar a la isla? Esto era nada más que de piloto a piloto la conversación, la experiencia, pero nada que estuviera normado en un procedimiento afinado que fuera la línea conductora para los efectos de volar en forma segura a la isla. No existían procedimientos. De esa misma perspectiva no habían protocolos de aproximación a la pista de aterrizaje, el circuito a desarrollar, mínimos de altura. Nosotros también planteamos que tiene que investigarse lo que está relacionado con todo lo que es la planificación del vuelo y además el control positivo del mismo vuelo. Entonces, pudieran existir otras responsabilidades y esa es la arista que se abre. Y sobre todo, tomando en cuenta, aquí tenemos dos jóvenes pilotos que ciertamente, lo reafirma la Corte Suprema, tienen responsabilidad en los hechos. No se puede hacer efectiva porque están fallecidos. No adoptaron la precaución y las medidas de seguridad al volar a baja altura en una situación meteorológica adversa y a baja altura. Entonces, ¿qué es lo que nos dice, en definitiva, la Corte Suprema? Reabre esa investigación para investigar esta vertiente. Pero recordemos que ese mismo día, el fatídico día en que se precipita el Casado 12, otras dos aeronaves, aeronaves pilotadas por civiles, pudieron aterrizar en condiciones similares desde la perspectiva meteorológica. Pero ellos tenían la expertise, la experiencia, conocían la zona, tenían un procedimiento que implicaba, en definitiva, que ellos mismos lo dicen en sus declaraciones, evitar volar por la zona del canal que separa Isla Santa Clara con Isla Robinson Crusoe a baja altura. El primer vuelo civil que logró aterrizar lo hace a una altura, sobrevuela a la misma zona del canal, pero a 3.000 pies, donde no se ven afectados por los fuertes vientos que afectaron al Casado 12 por volar a baja altura a no más de 650 pies, que equivalen a menos de 200 metros. Y el segundo vuelo civil también resulta que evitó derechamente la zona del canal, porque ambos sabían que era sumamente riesgoso, y eso es lo que hizo en definitiva el Casado 12, y se precipitó. Bueno, abogado, ¿usted cree que va a ser difícil investigar en muchos casos durante la investigación? Se criticó de parte, incluso usted mismo, abogado, la falta de entrega de información de parte de la Fuerza Aérea. ¿Cree usted que va a volver a repetirse ese caso en materia de entregar nuevos antecedentes de parte de la Fuerza Aérea? Miren, más allá de la crítica en torno a la entrega de la información, nosotros planteamos que la información no llegaba con la prontitud que nosotros requeríamos. Llegaba a veces a goteo, y había que estar pidiendo uno y otro antecedente, y después llegaba un elemento nuevo, y teníamos que requerir un segundo, un tercero, un cuarto. Esto, claro, ciertamente no podemos decir que la FACH no haya cooperado con la investigación. Nosotros creemos en las palabras del colega abogado Solís, que presenta los intereses de la FACH y Cidiro Solís, en torno a que ellos van a prestar toda la colaboración. Nosotros creemos que las instituciones deben ser respetadas, resguardadas, son instituciones permanentes en la Fuerza Aérea de Chile, pero ciertamente hay errores, y los errores se traducen en responsabilidades eventuales de personas naturales, y creemos que la FACH tiene que prestar toda la ayuda necesaria y colaboración a la justicia, justicia militar que nosotros creemos, y esperemos que prontamente se nombre un ministro o ministra extraordinaria para los efectos que siga conociendo la materia. La Fuerza Aérea está haciendo o realizó una investigación administrativa, incluso hubo personas que se retiraron de la institución, sin embargo acá se busca perseguir una penalidad respecto. Claro, aquí hay que ver bien todo lo que es el abanico de responsabilidades. Lo que es responsabilidad administrativa, claro, un sumario interno de la FACH arrojó resultados, los dictámenes correspondientes, las resoluciones dictadas en mérito de esta investigación sumaria administrativa se remitió al expediente de la justicia militar. Por lo tanto, ese tema ya está acotado, está bastante claro, ayuda mucho a la investigación penal. Tenemos el tema civil, varias víctimas, familiares de víctimas, han presentado demandas civiles. Claramente, si tenemos una resolución de un ministro en visita extraordinario, más la resolución de la Corte Marcial, y ahora ratificado en su contenido por la Corte Suprema, aquí se establece la responsabilidad civil por la actuación de los agentes del Estado, piloto y comandante de la aeronave, en torno a no haber realizado un vuelo seguro, con las precauciones indispensables y necesarias al volar a baja altura, lo que provoca que se precipite la aeronave. Por lo tanto, pero ahí ciertamente son los tribunales civiles los que tendrán que pronunciarse, eso está pendiente. Pero la arista es el tema penal, criminal, justicia militar, y ahí en ese tema es lo que nosotros creemos que debe agudizarse, y por eso se va a nombrar un nuevo ministro, y esperemos que se hagan efectivas las responsabilidades penales, la justicia resolverá. Gracias, bueno, las palabras entonces del abogado Alfredo Morgado, abogado querellante de esta investigación, del CASA 212, que, bueno, finalmente la Corte Suprema ha determinado reabrir. Incluso algunos familiares ya han señalado, o han pedido que renuncie el general al de la aviación, Jorge Rojas, producto de esta investigación, que busca, como ya decía, buscar responsabilidades en terceras personas quienes no participaban de este vuelo de la nave. Germán, Paola. Bueno, y estaremos ahí siguiendo la evolución de este proceso. Nos vemos, Sebastián.